¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar un BTD5, un cooperativo irreventable. Esta vez no es con suscriptores ni nada de esto, sino con... Bueno, con un paisano que encontramos por ahí. Vale, la máquina pues nos lo asigna, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver. Vamos a ver el parche, el parche. Yo no sé por qué se llama el parche esto. Entonces tendría que llamar el campo de calabazas. Porque al fin y al cabo, o la plantación de calabazas o algo así. Al fin y al cabo pues es eso, es lo que es. Una plantación de calabazas. Sí, sí, donde no quedan calabazas ya casi. Quedan algunas por ahí perdidas, ¿vale? Pero lo que está claro es que ha habido una plantación de calabazas. Ahí hay un espantapájaros, una alberca redonda, ¿vale? Y parece que el caminito este pues es el camino que puede llevar el tractor o alguna historia. No sé. Bueno, mira, este hombre empieza poniendo... Joder, pues si es que tiene un montón de dinero, macho. A mí estos que parten ya con un montón de dinero, así como J. Malabares y todo esto... Yo es que no sé, porque a mí esto me cuesta dinero, pero euros. Me cuesta euros. A ellos parece que no, que les ha costado dinero mono. No lo sé. No lo sé, chicos. Bueno, bueno, oye, pues mejor tener un compañero que empieza con un montón de cosas. Ya ven, nosotros empezamos ahí con un monillo mierdoso y él empieza ahí con... Buf, platanales, vamos, de todo, de todo. Bueno, vamos a poner nosotros un platanal, parece. Ey, no nos ha dejado. Ahora, mira, me ha dado dinero, parece que me ha dado algo de dinero. He visto ahí como que aparecía algo. Bueno, vamos a poner a un platanero, a un recolector de plátanos. Vale. La verdad que son muy caros. Son muy caros. En el cooperativo irreventable es que todo es carísimo, ¿eh? Todo es carísimo. O sea, esto parece el supermercado. Parece la cesta de la compra, chicos. Todo está carísimo, es que no se puede ir, no se puede ir, vamos. Es que, es que te bajas con 50 euros y es que te los dejas en un momentito. Te los dejas, pero en un momentito. Bueno, chicos, un suscriptor me decía que... Que hablase sobre qué consola es la que más me gusta. Hombre, la verdad que yo he jugado a unas cuantas consolas. Empecé con la Game Boy. Con la Game Boy yo creo que la compré hace... Pues 30 años igual no, pero vamos. Cerca hará. Cerca hará. Vamos, los 27 años seguro. Seguro, porque no existían ni los chicos. Y el mayor tiene 22. Y yo creo que hacía poco tiempo que me había casado. Y ya va a hacer 30 años. O sea que fíjate. Luego tuvimos otra consola. Es que ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Esta era con unos cartuchos raros. Se la regalé a mi sobrina. Luego cuando eso se la regalé a mi sobrina. Cuando nosotros, los reyes, nos trajeron la Play 1. Os estoy hablando de que nos trajeron la Play 1 cuando Junior no tenía un año todavía. No sabía andar, iba en brazos. Iba en brazos. O sea que fíjate. No, pues hace 18 años. Sí, porque yo creo que fue justo cuando Junior cumplió un año. O sea, Junior nació el día de Nochebuena. ¿Vale? Y vamos, no era recién nacido cuando eso. O sea que debía de andar por el año. ¿Vale? Y entonces, pues, esa fue la única, la única que me dejaron a mí, pues, jugar a ella. ¿Por qué? Pues porque Junior tenía un año y Alex tenía, pues, cuatro años. Se llevan tres años justitos. Entonces, con cuatro años, bueno, pues, todavía no andaban jugando. Luego ya a partir de ahí ya se acabó. No, no pille yo una consola. Vamos, ni de coña. Y hemos tenido la Play 1, la Play 2, la Xbox, la Wii, la Play 3. Entonces, ahora la Play 4. Ya, vamos. Todas así las consolas que ha habido un poquito tal, ala. Ala, para los niños. Aparte luego de ordenadores, porque, claro, cada uno tiene su ordenador. Alex, que está estudiando y está en un piso alquilado, pues, se ha llevado allí su ordenador. Y, claro, su ordenador es la bomba. O sea, para que os hagáis una idea, me parece que tiene como tres o cuatro años y tiene ya un i7. O sea, tiene un i7. Este, el que tenemos Junior y yo, vale, tiene tres o cuatro meses y tiene un i5. O sea, claro, pero es que esto nos lo compramos, pues, ya os hemos dicho. Cuando se nos jorobaron, pues, a mí se me jorobó el portátil. Ya os enseñé en un vídeo, en el vídeo este del setup, como lo estaba viendo con una pantalla. Porque se ha ido la pantalla, al garete. Aparte de que iba muy despacio y de que tenía un montón de años y tal. Y es que a Junior, pues, un poquito antes, se le jorobó el suyo. Entonces, claro. Y nos hemos pillado unos, para mi gusto, muy guapos. Muy guapos y tirados de precio. Yo es que alucino, macho, que haya ordenadores a este precio. O sea, a este precio y con esta calidad. O sea, impresionante. Impresionante. Pero bueno. Entonces, ¿qué consola me gusta más? Bueno, hombre, pues yo creo que la Play 1, ¿vale? Sentó una especie de precedente, ¿vale? Porque fue la consola, digamos, la primera que hubo así un poquito, un poquito seria. Luego ya las demás. Bueno, pues ya con muchísimos más recursos, por supuesto, ¿vale? Porque ya hablaban de la Play 2, que tenía el mismo procesador, que llevaba una nave espacial y no sé historias. O sea. Entonces, claro. Ya la tecnología aumentó un montón, ¿vale? Hubo cosas, pues, mucho más específicas. Mucho más... Pues claro. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que la tecnología rápidamente se queda obsoleta, ¿vale? Porque se está investigando todo el día. Se está investigando. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, pues... Comprarte algo que sea suficientemente bueno. No es... No la bomba, ¿vale? Suficientemente bueno como para que no se te quede obsoleto en dos días. ¿Vale? Entonces, yo, claro. Es que lo único que os puedo hablar es de la Play 1. Porque ha sido la única que he tratado, ¿vale? Entonces, la Play 1, pues a mí me encantó. A mí me encantó. Pero vamos, yo he jugado a la Play 1 desde el AVE. El AVE Odyssey. He jugado Hércules. He jugado el Tomb Raider 1. Bueno, luego teníamos el 2, el 3, pirateados. Sí, porque la Play 1 en el momento que... Parece que lo hicimos cuando ya se pasó la garantía. No, yo creo que antes de pasarse la garantía. La pusimos el chip. ¿Vale? Vamos, la llevamos a una tienda, a un sitio y nos pusieron el chip. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se podía jugar con... Con juegos que estaban grabados. Bueno, oye... ¿Qué le vamos a hacer si yo no tenía dinero para comprar un juego que costaba... En aquella época estábamos hablando de pesetas, ¿vale? No de euros. Os contaba que costaba un montón de pesetas. Bueno, pues lo que hacía era piratearlo. Bueno, pues un montón de ellos. Un montón de juegos teníamos, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. Mira, yo creo que ahí voy a poner un templo. Ahí voy a poner un templito. Pero no me deja. No me deja. Yo no sé por qué algunas veces se queda tontolino este bicho. Y no te deja. Te dice que sí, pero luego te lo quita. O sea, es alucinante. Entonces, otra vez. ¿Veis? Es que está tonto. Está lo que se dice... gilipollas. O sea, porque vamos, no tiene otra expresión. Y me vais a perdonar que lo diga, pero es que es la verdad. Nada. Y sigue, y sigue sin dejarnos. Y yo sigo. Y yo sigo duro, duro. Dale, que te pego. Pues ya al final digo, bueno, pues si no me deja ahí. A ver si me deja aquí. Pues aquí sí, mira. Aquí sí le gusta. Arriba no le gusta y aquí sí. O sea, es alucinante. Vamos. Eso sí, aquí pues ya sabéis que cuesta un montonazo. Un montonazo. Y quien me va a cepillar, pues... Yo creo que me va a cepillar el helicóptero, me va a cepillar la fábrica de clavos, me va a cepillar un montón de cosas. Un montonazo de cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira. Vamos a poner... Pues me imagino que pondremos tres monillos con la ulti. Ah, no. Aquí es cuando pongo una cosa de cada. Vale. Pues pongo lo que ya sabéis siempre que pongo. Vale. El monillo con la ulti. El lanzador de tachuelas con la cuarta de arriba y la segunda de abajo. El cañón. Creo que con la cuarta de arriba y la segunda de abajo. Se me deja, porque vamos. Vamos, esto. Vale. Ahora el de hielo con la cuarta segunda también. A ver. Cuarta segunda. El de pegamento. También con cuarta segunda. Tarda un montón en pillar, ¿eh? Cuarta segunda, ¿vale? Y ahora... El mago, me parece que ponemos. El mago también con cuarta segunda. Diego. Intenta no hacer mucho ruido, macho. Diego. Diego. Bueno, eso que oís es Junior que está comiendo pipas. Estaba arriba y por eso me he puesto a grabar y ahora va y baja y se pone a comer pipas y a hacer ruido con la bolsa y... Pero bueno. Me quedan tres minutos. Bueno, chicos, pues ya hemos puesto el templito, ¿vale? Ponemos otra vez la fábrica porque nos la ha cargado y yo creo que es que ni van a llegar los... Los cepelines aquí al templo, ¿vale? Ni van a llegar los cepelines al templo. Hay muchos que me dicen, ¿por qué no grabas en directo? No sé qué, no sé cuál. Chicos, porque no puedo yo andar grabando en directo, ¿vale? O sea, ni más ni menos. O sea, y lo siento mucho. Ya lo he dicho muchas veces, joder, pero... Hay alguno, macho, que es... Que es persistente, ¿eh? Que es persistente. Entonces, no, no. Vamos a ver, a mí me gustaría tener una habitación para mí solito. Pues como tienen un montón de youtubers, ¿vale? Y que no hubiese nadie en casa cuando estoy yo. Pero, pero, oye, las cosas no son así. Las cosas no son así, ¿vale? Y como las cosas no son así, bueno, pues yo lo hago como buenamente puedo. ¿Vale? Hombre, es que ya hay alguno que ya cansa. Ya cansa, de verdad. Porque además lo pide como exigiendo, ¿vale? Entonces, aquí va a empezar no. Exigiendo no. Bueno, ya estamos otra vez. Que no nos deja poner cosas. ¿Por qué no nos deja poner cosas ahí? Nada. Oye, pues esto es un bug que tiene Ninja Kiwi. ¿Eh? Que no nos deja poner cositas ahí. Anda, que ya les vale. Ya les vale. Parece que tiene pillado, pues como que esa es una zona donde no... Frontera donde no pueden ponerse cosas. Bueno, bueno, pues nada, chicos. Ya sabéis. No se pueden poner cosas ahí. Bueno, ya estamos en la ronda 83. ¿Vale? Nos queda poquito, chicos. Y... Bueno, ya os he comentado que lo que haré será subir unos vídeos, ¿vale? Para que os apuntéis. Para jugar conmigo el sábado y el domingo. Lo que no os puedo decir es que ni puedo ni quiero deciros es... ¿A qué hora los voy a subir? Tendréis que estar, pues, atentos. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima.